1, 2, 1, 2, eh Cuando llegue la noche, donde quiera que estés Tú no me recordarás No es mentira de tu parte En varias ocasiones Cometí varios errores Pero amor, sí supejarte ¿Qué recordarás? Tus noches de vacío ¿Qué recordarás? Porque fui tu amor prohibido Seguirás tu camino sin mirar atrás Me acompañarás a una estrella ¿Cuánta vez con ella me recordarás? Sí, me defendí Tus noches de vacío Sí, me defendí Porque fui tu amor prohibido Y gritó Ese día fui vacía Toda la ciudad Pero al pasar el tiempo Sentirás nostalgia Y te acostumbrarás Pero me recordarás Si, mi, no A, na, na, ya Na, 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 no Nooo Ella se fue Mía Y me dejó solito Cuando la veo Me pongo malito Si tú te vas Ok, si tú te vas, adiós que te vaya bien, tú y vende en mí, camina pa' gozar, tú me recordarás, ay, no es mentira de tu muerte, de, en varias ocasiones, con confeti, varios errores, pero, pero amor, si supe verte, sin misterio, sin jade, a lele, a la la, arriba, guá, tú y vende en mí, vaya, tú me recordarás, je, 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 esperala, que solo tengo 24 primaveras, que aún me queda por vivir la vida entera, yo sufriría mucho, si te fuera, je, je. ¡Arriba! Tú me recordarás ¡Arriba! Yo, 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 yo Tú me recordarás Te digo más ¡Trabuco! ¡Trabuco! Tú me recordarás ¡Ahí nomás! Tú me recordarás ¡Arriba! 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 Si tú te fuiste de mí Te ocuparás a tu lugar ¡Claro que sí! Camina por ahí, 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 ahí Tú me recordarás Ok Yo no sé lo que va a pasar ¡Ay Dios! Te llevaste mi alma y mi sentimiento Y mi corazón ya se ha llevado ¡Arriba! Ahí se votó Yo no sé lo que va a pasar ¡Ay Dios! Si quieres te lo digo en inglés Juega en español Adiós, que te vaya bien Yo no sé lo que va a pasar ¡Ay Dios! ¡Arriba! Si tú te vas mal y sea Si tú te vas mal y sea ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Arriba! ¿Si tú te vas mal y sea ¡Hala! ¡Hala! Bueno, ok, ok. Buenas noches, Tenerife. Todo muy bien, todo ok. Manolito Simonet de Cuba, del mundo. Estamos esta noche aquí para que todo el pueblo de Tenerife cante con nosotros. Todo el mundo dice... ¡He, he, he, he! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ehe, he! ¡Ehe, he, he! ¡Ja, ja, ja! ¡He, he, he! ¡He, he! ¡Eso es que está salgando al mundo! ¡Saltando conmigo! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, ale, ale! 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 Un, dos, dos 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 Arriba Un, dos, dos Un, dos, dos Un, dos, dos Un, dos Un, dos Bueno, a ver si es verdad. Y como dice, preparado, preparado, preparado para el baile, ¿qué? El águilano, plaza mosca, porque buena acta. Y como dice, si tú quieres subir, si tú quieres llegar, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. Y como dice, si tú quieres llegar, a la grada, agárrate de la la. Dame referencia, papá. Si tú quieres subir, si tú quieres llegar, a la grada, agárrate de la la. Si tú quieres subir, si tú quieres llegar, a la grada, agárrate de la la. Todavía fue la respuesta cuando me dijiste, que lo rato se había terminado sin explicación. Y ahora sucedió, que lo rato se había terminado sin explicación. Si tú quieres llegar, La casa que me llevo, y todavía no. Todavía no. Todavía no. Eso no sirvió. Todavía no. Ay, mami. Todavía no. Todavía no. Eso no sirvió. Todavía no. No sé por qué pensabas que te traicionaba, que te juzgaba una mala pasada, te equivocaste y ahora sucedió. Y de pronto te arrepentiste, que quieres comenzar de nuevo. Y todavía no. Vamos. Todavía no. Todavía no. Eso no sirvió. Todavía no. Todavía no. Ay, mami. Todavía no. Como dice. Todavía no. Eso no sirvió. Todavía no. Todavía no. Nunca fue así, mi niña. Mira. Ahora vete caminando, por donde mismo viviste. Ya no te puedo querer, si conmigo malas fuiste. Pero que más te quedó, eso no sirvió. Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste, tú me dejaste a mí. Pero que más te quedó, como dice. Eso no sirvió. Oye, oye. Ya no te voy pa' buscar, ya no te voy pa' buscar. Ya no te puedo mirar. Pero que más te quedó, eso no sirvió. Muchachita abusadora, tú eres una pecadora. Pecadora. Eres no te voy pa' buscar, 陽í. effective. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vete en el camello Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa ¡A mover la cintura! Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa ¡Dale a deferencia, voto! Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Bueno, dice así Atención, atención Que levante la mano Que levante la mano a las mujeres que están solas Una huya a las mujeres Sabroso Sabroso Que levante la mano a las mujeres que están solas Bueno, atención Vamos a hacer un baile El baile de Juaniquiqui Preparado Que aquí todo el mundo tiene que saberse este baile Y dice así Vamos a hacer un ensayo primero Un ensayo Yo digo así, mira Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Y ustedes Vete sola Como viniste Sin papi riqui Sin guariquiqui Sin tu papi te rechaza Vete sola Vete sola Vete sola Como viniste Sin papi riqui Sin guariquiqui Sin tu papi te rechaza Vete sola Vete sola Vete sola Vete sola Como viniste Sin papi riqui Sin guariquiqui Sin tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Y dice que Tu sabes que es solo una capacidad Atención, atención Mira, mira Tu sabes que es solo una capacidad Vamos a que Tu sabes que es solo una capacidad Everybody Tu sabes que es solo una capacidad El mundo baila Tu sabes que es solo una capacidad Vamos con el baile que Tu sabes que es solo una capacidad Vaya, vaya, Isidro Tu sabes que es solo una capacidad Camina, madrina Tu sabes que es solo una capacidad Vaya, para la gente del sur también Ya tu sabes 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 Y bueno, 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 seguimos Vamos a hacer el segundo baile de la noche Atención, preparado Mira, el Trabuco esta bueno Eh, esta duro Oye No se parece A ninguno Mano para arriba ¿Qué? Esta bueno Mano para arriba ¿Qué? Esta duro Conmigo No se parece A ninguno Está bueno Está bueno Está bueno Está duro No se parece A ninguno Quiero que esta fuera del grupo Mano Juanita y su Trabuco Ahora Quiero que esta fuera del grupo Mano Juanita y su Trabuco Ahora ¿Qué es lo que está fuera del grupo? Manorito y su trabuco Ahora ¿Qué es lo que está fuera del grupo? ¡Aplausos por ustedes mismos! Gracias